¡Vamos! 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 Lo importante de todo esto es el mundial. Si Argentina se encuentra con México ya le dijimos Humberto, ¡ojo! Porque los pasajeros tenemos a nosotros de vuelta. ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno, las dejo ustedes con el señor Humberto Vélez te aplanden una vez más. ¡Vamos! 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 Bueno, las dejo ustedes con el señor Humberto Vélez te aplanden una vez más. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!